Dime, Esteban, ¿sigues amando a María? Cuando me casé con ella por primera vez, estaba locamente enamorado. Ese amor no ha muerto. No ha muerto a pesar de todo lo que ocurrió. Ahora lo único que deseo es que ella vuelva a amarme como antes. Creo sin temor a equivocarme, que María te dará algún día una segunda oportunidad. Te aconsejo que no la desaproveches, que la valores. Si de verdad ocurre. María, te lo aseguro.